Con el objetivo de brindar realidades de calidad y en buenas condiciones a las familias dolorenses, el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, en compañía de los regidores del ayuntamiento, arrancó obras de pavimentación en la colonia Padre Hidalgo y en la comunidad de Río Laja. En la colonia Padre Hidalgo arrancó la segunda etapa de la calle Miguel Hidalgo, con el fin de que sea una vialidad que conecte la calle Aguascalientes hasta el libramiento a Río Laja. Con una inversión de 2.5 millones de pesos, se pavimentarán 110 metros lineales. Pues enhorabuena para ustedes, porque finalmente fíjense esta, pero a qué parte del libramiento sale. Ah, ya vi. A Cópel, ¿verdad? Vamos a todo, ¿verdad? Muy bien, pues felicidades, de verdad que sea de gran utilidad para ustedes y que seguro será también para nosotros esta avenida que ya conecta directo hasta el Centro Histórico y a la Vascalientes, no a la calle Vascalientes. Adrián, pues como siempre encargarte que sean obras de calidad, que duren para toda la vida, ¿no? Y si no, que las deshagan y las vuelvan a hacer. Pero hay que entregar cosas bien hechas. Más tarde, estando en la comunidad de Río Laja, se arrancó la segunda etapa de la calle Ferrocarril, una de las más importantes de la localidad que ahora conectará hasta el Templo del Lugar. Se invierte en 2.5 millones de pesos para pavimentar más de 100 metros lineales. Es un trabajo, un gran trabajo lo que la que están haciendo aquí, la licenciada Conchita, Ceci, todos los que están al frente de la gestión de estos proyectos, en el jueves de la gente, llevando escritos para lograr acciones como estas en beneficio de esta comunidad. Y no solamente esta calle, hicimos también un tramo acá arriba, ¿no, Julio? Acá arriba se hizo un tramo, trajimos cuartos, ya dejaron ahí fogones, el drenaje, acciones que van avanzando y que van mejorando la calidad de vida aquí en esta comunidad de Río Laja. Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Adrián López.